bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con manuel marlaska reportero en sucesos qué tal estás qué tal muy buenas bueno lo primero agradecerte que compartas tu tiempo conmigo y que colabores con mi canal un placer siempre acudo a este tipo de llamadas ya sea de estudiantes o ya sea de los que os tenéis ahí vuestro propio canal o vuestro propio medio nuestra pequeña ventana pues siempre me gusta echar una mano la verdad bueno pues lo que he dicho muchísimas gracias vamos a hablar de dos casos importantes que fueron un show para la sociedad y sobre todo lo más importante que son las familias el de marta de castillo y el caso al caser quería empezar por el del marta de castillo y bueno la primera pregunta que te quiero hacer es qué te ha parecido un poco ya profundizaremos un poco en ello pero qué opinión tienes del caso un poco en general el caso marta del castillo es una serie de catastróficas desdichas no es una serie de es un caso maldito casi desde el primer día desde los primeros compases de esa investigación se minusvaloró el riesgo de esa desaparición en un primer momento y de hecho la desaparición de marta del castillo hizo cambiar algunos protocolos policiales entonces en primer lugar esa no se aplicó del todo del todo bien no habría salvado la vida marta del castillo que se hubiese aplicado bien por otro lado pero sí que es cierto que hay un que hubo unos primeros pasos de la investigación un poco erráticos y en varias direcciones ninguna de ellas la acertada allí se juntaron un montón de cosas junto la fatalidad se juntó también los egos profesionales de algunos policías y después vinieron más desdichas se protagonizadas por fiscales por jueces de instrucción y al final se han juntado todo lo todo lo que se puede hacer mal en un procedimiento policial y judicial yo creo que se ha hecho en el caso de martel castillo como tú has dicho se tardaron 17 horas en empezar un poco a moverse más en profundidad sí lo que pasa es que bueno en aquel momento en aquellos años el tratamiento de las desapariciones no era como el que es ahora no gracias a asociaciones a la fuerza que se ha hecho con el ministerio del interior en aquel momento las desapariciones eran tratadas de otra manera y marta del castillo bueno pues no fue considerada desde el minuto uno una desaparición de alto riesgo no por poner un ejemplo hace bien un poco desapareció un crío en ceuta y prácticamente en un barrio complicado de ceuta y desde el minuto uno se consideró una desaparición e inquietante y el cuerpo apareció pues en menos de 12 horas no porque porque se pusieron ya todos los medios a buscarlo desde el primer momento entonces bueno como digo se fue el primer error ese error seguramente como digo no habría servido para salvar la vida banata del castillo pero bueno pero hubiese por lo mejor agilizado las investigaciones miguel carcaño ha dado diversas versiones tú que crees en tu opinión con todo lo que crees con todas las versiones que se han escuchado con todo lo que crees que pasó realmente el 24 de enero de 2009 bueno yo no tengo la certeza no de lo que pasó no no yo soy un periodista nada más no soy un policía no soy un vidente no soy nada de eso no con lo cual yo siempre me creí la primera versión y explico por qué la primera versión en la que arrojaron la que contaron que habían arrojado a marta en al río desde un puente no recuerdo qué puente era para mí es la que tiene más visos de realidad porque se cuenta en un momento en caliente por decirlo de alguna manera acaban de ser detenidos son aislados inmediatamente no pueden comunicarse entre ellos y los tres cuentan una versión muy pareja muy parecida no de lo que ocurre no se encontró el cuerpo donde ellos dijeron que lo habían tirado no la duda eterna siempre es no se encontró porque no estaba allí no se encontró porque no se buscó bien porque aquella búsqueda también tuvo sus más y sus menos entre la brigada de policía judicial de sevilla y la comisaría general de policía judicial no se aceptaron unos medios que habían llamado que unos medios que eran concretamente una unidad canina procedente de los países bajos especializada en buscar cuerpos debajo del agua ahora la guardia civil cuenta con ese tipo de especialistas en aquel momento no no entonces yo siempre me creí esa primera versión lo cual no quiere decir que sea la verdadera evidentemente algo claro en samuel benítez y el cuco cuál crees que realmente fue su papel en el crimen o si tuvieron formaban parte de esa pandilla basura que he llamado yo siempre yo creo que fueron no fueron cooperadores necesarios en el crimen evidentemente no creo que tuviesen intervención en la muerte marta del castillo que por otro lado creo que fue un homicidio no fue un asesinato no no miguel carcaño no tiene el la madera de un asesino tiene la madera de un indeseable de una moral pero bueno yo no creo que quisiera matar a marta esa parte del relato sí que me la sí sí que me la creo no y ellos dos bueno pues arrastrados por la figura algo dominante de miguel carcaño que tenía en ese grupo en ese ecosistema de ese grupo de esa pandilla sí que tenía un papel algo dominante yo creo que se dejan arrastrar y que son cooperadores necesarios en la en la desaparición del cuerpo de marta del castillo pero que creo que ese fue su papel y claro el hermano de miguel carcaño francisco javier delgado y la novia del hermano que crees que también pasó con ellos a ver si hay mucha literatura mucha teoría de la conspiración en torno a las figuras de francisco javier y de y de su novia no esos vínculos que tiene la novia con algún cargo del partido socialista han dado pie a porque todas las grandes conspiraciones se construyen sobre alguna pequeña verdad no esa es la pequeña verdad y a partir de ahí se han creado conspiraciones que no creo que tenga ningún viso de realidad no yo no sé si javier delgado no me extrañaría que javier delgado cogiese los mandos de aquello no es decir cuando miguel carcaño que tampoco era un tipo especialmente listo se encuentra con ese pastel y se encuentra con con un cadáver que con el que no sabe qué hacer bueno esa figura del hermano mayor que se hace cargo de todo que no me sorprendería pero lo cierto es que al final tenemos que una verdad judicial y las verdades judiciales las tenemos que aceptar porque si uno no acepta la verdad judicial está poniendo en peligro y está poniendo en cuestión algo tan sólido como nuestro sistema judicial no que es una de las bases de nuestro estado de derecho por tanto si en la verdad judicial javier delgado no tiene nada que ver pues yo tengo que quererme saber la judicia cuando se reveló una discusión que tuvieron entre los dos hermanos por una deuda bancaria te parece un hecho relevante o crees que no bueno creo que es un hecho relevante para relación entre los dos hermanos pero que no es un hecho relevante en torno a la muerte de marta castillo no sé si crees que algún día se podrá saber la verdad crees que habrá algún momento en el que el carcaño tiene tiene esa puerta no o sea yo a ver yo me dedico tengo poca fe en el ser humano porque he visto muchas tropelías he visto muchas barbaridades he visto cosas muy buenas también pero yo recuerdo ahora mismo un caso el de sonia iglesias una mujer desaparecida en pontevedra en la que el sospechoso siempre fue su pareja en aquel momento julio y murió de un cáncer sin revelar el paradero del cuerpo no va a pasar esto con marta del castillo ojalá que no porque yo creo que esa familia merece un poco de paz no llegado a este punto creo que merece fíjate ya ya creo que no hay condena suficiente que pueda reparar el dolor que tiene esa familia y eso creo que ninguno acertamos a comprenderlo porque ninguno estamos en su piel pero sí que creo que bueno de alguna forma saber finalmente que pasó y tener un sitio al que velar al que llevar flores a marta pues puede de alguna manera paliar no el gigantesco dolor y eso está en la mano de miguel carcaño no miguel carcaño se le ha llegado ya lo sabe ya lo sabe se le ha llegado a ofrecer una casa el padre de marta ha tenido que hacer cosas que en un estado de derecho ideal nadie tendría que hacer no que ningún padre una víctima tendría que hacer eso pero claro el estado de derecho tiene estas cosas no el estado a mí lo que me pide el cuerpo me imagino que cualquier investigador de ese tema lo que nos pide el cuerpo es sacar a miguel carcaño de la cárcel llevarle a un monte ponerle una capucha en la cabeza y hacer un poco como aquella escena de r de mississippi no no sé si has visto la película y la recuerdas donde cogen a un jerifalte del cucus clan lo llevan delante de un negro que tiene una cuchilla en la mano y le dicen tú sabes lo que puede llegar a sangrar un escroto no bueno pues dan ganas un poco de hacer algo así como con miguel carcaño pero claro vivimos en un estado derecho que tiene garantías para todos hasta para indeseables y para morales como miguel carcaño pero en todo este caso tan tan dramático y tan serio tan que que fue un crimen de mucho calado como hemos hablado un poco al principio o ha servido para cambiar un poco la metodología no de los policías para renovarse no dentro de todo esto lo que sucedió las apariciones sí lo dedicamos a las apariciones cambió para ser sirvió para cambiar un poco ese protocolo no antes había dos antes había un modo de valorar las desapariciones que eran inquietantes y no inquietantes y estaba a juicio del de quien tomaba la denuncia el catalogar al catalogarlas de una manera o de otra a partir de marta del castillo automáticamente cualquier desaparición de un menor es considerada de alto riesgo no y se ponen en marcha se activan los protocolos para eso no bueno pues a lo mejor sé que no es consuelo para nadie no pero a lo mejor el caso de marta y la muerte de marta ha servido para salvarle la vida a alguien no no tiene la en un alarde buenista pues no puede hacer esta lectura nuestra interpretación que evidentemente aquí no le sirve de nada es a los padres y a la familia de marta del castillo también te quería preguntar porque hace recientemente hace un par de meses lo de la noticia que saltaba el tribunal que otra vez volvió a rechazar el abrir otra vez el caso por lo de los móviles también que te apareció esto que a ver lo que no hay que olvidar es que la pieza separada que está investigando un juzgado lo único que quiere es encontrar el cuerpo de marta del castillo no se trata de dilucidar más responsabilidades de no eso está juzgado ya eso es cosa juzgada en españa no se puede jugar a nadie dos veces por el mismo hecho por tanto en la muerte de marta del castillo está juzgada está juzgada condenada por varios tribunales tribunal de menores tribunal ordinario ahora lo que se trata de jugar a marta del castillo yo tengo mis dudas que la apertura de ese teléfono vaya a ayudar a encontrar el cuerpo de marta del castillo y lo que tiene que pensar todo el mundo e incluso la familia de marta y entiendo que a ellos les cueste pensar esto es que nadie tiene interés en que no aparezca el cuerpo de marta del castillo más allá de los malos más allá de los delincuentes no el sistema judicial español la policía los jueces los fiscales pues todos entiendo que creen que es mejor que encontrar el marta el cuerpo de marta que no encontrarlo no pero estamos sometidos al estado de derecho vuelvo a decir estamos sometidos a unas leyes que valen para todos hasta para indeseables como miguel también hemos comentado un poco lo que has dicho que había que se hicieron mal algunas cosas por parte de la policía o no se gestionaron bien algunas cosas gustaría entrar un poco también en eso cuánto crees que fue el nivel de influencia de estas malas gestiones por denominarlo de alguna forma en entorpecer el caso bueno en entorpecer no lo sé en complicarlo y en alargarlo seguramente sí creo que si miguel carcaño hubiese sido detenido en las primeras horas de la investigación quizás la confesión habría sido mucho más rápida pero se esperó a una prueba de criminalística una policía científica que fue la sangre que tenía en la ropa que entregó la novia en aquel momento en el bolsillo tenía sangre que pertenecía a marta del castillo que además cuadra con la versión que él da de que la golpea con un cenicero cenicero que se mete en el bolsillo y que arroja después al río entonces el esperar a esa prueba de esperar a tantos días quizás pudo ayudar a preparar a preparar una versión o sencillamente a que el cuerpo de marta del castillo se fuese más lejos de donde estaba no entonces seguramente hoy la decisión habría sido otra no hoy he visto lo ha aprendido lo que se aprendió con ese caso pues y de hecho lo hemos visto con una desaparición que tiene ese cariz pues se trata de actuar lo más rápidamente posible no a ver no puedes pegar un tiro en falso también estoy pensando en a la julia que zada que se la detiene cuando va con el cadáver del niño o estoy pensando incluso en manuela chavero que se detiene el asesino mucho tiempo después cuando se tiene la seguridad de que va a llevar hasta el cadáver no es decir después de marta del castillo que hemos aprendido pues que hay que hacer algo para encontrar el cadáver para que un tema no quede en falso no en el caso de anaker por ejemplo la precipitación o sea la detención de josé enrique abuin se precipita porque está asaltado a una chica pero fue una decisión muy arriesgada porque podíamos estar ante otra marta del castillo podíamos haber tenido enrique abuin enrique abuin negarse a decir dónde estaba el cuerpo y estar todavía buscando a de anaker no que estaba en un lugar por cierto donde habría sido absolutamente imposible encontrarla no entonces bueno de todo se aprende evidentemente no y la policía también aprende de aquello seguramente si se hubiese detenido rápidamente a miguel carcaño se le hubiese ten en cuenta que una cosa es que tú declaras como testigo donde tienes obligación de decir verdad y otra cosa es que declarar como investigado ya no como imputado en aquel momento con presencia letrada y con unas garantías que bueno pues que te da el estado de derecho evidentemente no bueno a lo mejor habría que haber llevado a miguel carcaño en las primeras horas haberle apretado un poco como testigo haber estado en ese límite donde se está a veces el estado de derecho y ya está y a lo mejor con pero claro la desapareciente de verdad del castillo en lugar la llevó el grupo de menores de la policía nacional no eran expertos estaban no eran expertos en interrogatorios como es un investigador de homicidios un investigador de atracos no bueno y como digo es una serie de catastróficas desdichas que se juntaron y que han dado el resultado que han dado que es que todavía estamos sin el cuerpo de marca si eso es lo más terrible la pena de la familia porque yo creo que cuando eso por lo menos podrían no digo descansar porque será imposible pero por lo menos pero da cierto alivio yo yo lo he visto de familias de desaparecidos que han estado muchos desaparecidos los han encontrado unos restos y da cierto alivio puedes empezar a abrir un duelo no de la otra manera no puedes abrir un duelo y por tanto nunca vas a cerrar bueno manuel ahora vamos a pasar no sé si quieres añadir alguna cosa más y no vamos a pasar al otro caso que habíamos comentado el caso al cáser que ocurrió en el 92 pero que hoy en día todavía sigue siendo un caso del que se habla muchísimo sí bueno yo soy lo suficientemente viejo y tengo los suficientes trienios como para haber cubierto ese crimen también esa desaparición y ese crimen sí bueno al cáser se sigue hablando porque me antonio anglés no sabemos nadie dónde está esta es la única esto es lo único cierto si antonio anglés hubiese sido detenido en el año 93 o en el 2015 hoy 2023 no estaríamos hablando de antonio anglés evidentemente o sea del caso al cáser no esa desaparición de antonio anglés dio lugar además a volvemos otra vez a lo mismo a las teorías conspiranoicas que se han tejido a cual más enrevesada en este caso y con pequeñas verdades oa veces directamente con mentiras y también espoleadas por una época de la televisión donde mucha gente ganó mucho dinero a cuenta de contar falsedades mentiras pulos y teorías conspiranoicas sobre el caso al cáser todo ese cóctel toda la desaparición de antonio anglés un crimen tan terrible como son tres chicas asesinadas violadas torturadas y los que se llenaron los bolsillos a costa del caso pues compusieron un cóctel que bueno han convertido el caso al cáser en lo que es antes de entrar a profundidad también sobre el caso también fue una época muy mala donde hubo también mucha en villalba en lugo en burgos también hubo más casos leticia lebrato marta obregón laura domingo alonso todas esas fueron eran chicas jóvenes que murieron en circunstancias similares algunas de ellos por presos como antonio anglés que habían tenido un permiso otras por agresores sexuales en serie como pedro luis gallego en fin fue una época muy negra muy dura y una época además que fue como el reverso de la españa feliz del 92 de la expo del de los juegos olímpicos de barcelona todo ese reverso siniestro lo formaron todas estas víctimas manuel no sé tú qué opinas pero hay muchas teorías sobre el caso para ti miguel ricard y antonio anglés que crees que son los autores si para mí miguel ricard y antonio anglés son autores de los asesinatos creo que probablemente hubo más gente allí también no sé quién es un hermano de antonio anglés o alguien más pudo haber alguien más seguro pero que miguel ricard y antonio anglés estuvieron en participaron en los hechos no tengo ninguna duda pero fernando garcía que que jugó un papel muy importante digo que sí que se me entienda por el significado de lo que quiero decir con miguel ricard incluso llegó a hacer afirmaciones de que no había sido el autor mira miguel ricard cuando lo detiene la guardia civil porque pasa por allí con una bolsa de naranjas por casa de los anglés donde está la guardia civil les ha llevado ese trozo de receta que dejan en la fosa y cuando detienen a miguel ricard lo sientan en la sala empiezan a hablar con él había un guante dentro de entre la mesa donde estaban interrogando lo había un guante que miguel ricard no paraba de mirar y el guardia civil que lo estaba interrogando se dio cuenta y le dijo el guante es tuyo y dijo miguel sí sí es mío ese guante estaba en la fosa donde estaban los cadáveres y había pruebas más que suficientes para situar a miguel ricard en el escenario de los hechos no entonces fernando garcía ha jugado un papel sobre todo yo creo que ha sido utilizado utilizado por mucha gente con intereses espurios que ha utilizado a fernando garcía para ganar dinero para hacerle portavoz de teorías a veces terribles sobre todo terribles porque afectaban a mucha gente inocente a la que costó mucho limpiar su nombre entonces bueno fernando es una víctima al fin y al cabo y yo a fernando se le puede disculpar a los que lo utilizaron no me llama mucho lo que has hecho del guante porque no se suele hablar mucho de ello en muchas declaraciones no digo que no se ha hablado pero no se suele hablar mucho de ello porque crees que no se habla de este hecho porque la versión oficial tiene muy mala prensa no la versión oficial del asesinato de las niñas de alcance tiene muy mala prensa es mejor agarrarse a todas esas teorías conspiranoicas no bueno pues a ver si antes hablamos de las catastróficas desdichas del caso de marta del castillo aquí lo que hubo fue una serie de mala praxis también propias de esos años yo creo que nadie estaba preparado para ese crimen ni la prensa ni la guardia civil ni la sociedad ni nadie para un crimen de esas cantesas características nosotros veníamos de crímenes como puerturranco crímenes de escopeta crímenes con con motivaciones que están enraizadas en casi en centenarias en decenas o un centenar de años crímenes muy primitivos y de repente nos encontramos a esa españa feliz del 92 le golpea a un asesino más propio del mundo anglosajón un asesino que aprende que tiene conciencia forense un asesino que mata porque sí o mata para no ir a la cárcel no secuestra y mata a esas tres chicas y las viola y sabe que si las deja con vida va a cabrón en la cárcel y que si las mata tiene alguna posibilidad de no ir a la cárcel no entonces nada estábamos preparados y se hicieron mal muchísimas cosas empezando por la primera inspección ocular que se hace allí que es que todavía están apareciendo cosas de aquellos crímenes no con lo cual imaginemos lo mal que se hizo pero al final toda la investigación necesariamente apunta a antonio inglés a miguel ricard ya miguel ricard en la confesión que hace es muy detallada y cuenta cosas que sólo quien estuvo allí pudo puede contar y cuenta cosas que encajan perfectamente con los los autopsias no con lo que se ve con lo que ven los forenses en los cuerpos de mire antonio y desguide y por tanto sólo él que estaba allí pudo contar pero también es como tú crees que se expone antonio inglés la cabeza pensante y miguel ricard poco el que usó antonio inglés a ver miguel ricard esto es ciencia no miguel ricard tiene un cociente intelectual va estirando a bajito a muy bajito antonio inglés no le hemos hecho ningún test evidentemente pero sí que por los comportamientos que había tenido y por lo que se sabe de él y por lo que cuentan sus hermanos su madre toda la gente con la que había delinquido si es un tipo bastante más espabilado y sí es un tipo al que al que antonio inglés tenía no voy a decir dominado porque miguel ricard hizo lo que hizo en su libro albedrío pero sí que es cierto que antonio utilizaba miguel ricard no de hecho hay un momento en las primeras horas de la investigación en las que antonio inglés llama a su hermana por teléfono es un mensaje que oye la guardia civil en la que le dice dile al rubio el rubio miguel ricard que suba a la cabaña leche y no sé qué más y cereales me parece que es porque hemos porque lo tenía un poco de correve y dile en ese momento miguel ricard ya está detenido y la guardia civil oye ese mensaje no es otra de las teorías por cierto también que se esbozaron en aquellos tiempos y que todavía tiene fortuna es que antonio inglés es una especie de spiderman capaz de saltar desde su casa cuando cuando vea la guardia civil no y antonio no estaba en casa en ese momento cuando llega la guardia civil antonio se había ido porque por la indiscreción de un político de un subdelegado del gobierno que anunció en la aparición de los cadáveres y además dijo que se había encontrado una prueba importante que iba a conducir hasta el asesino no reprimiéndose a la receta claro antonio inglés cuando oye eso sabe sabe lo que va a pasar y por eso se marcha claro cuál crees que ha ocurrido con antonio inglés crees que está que está muerto o que está no tengo ni idea no tengo ni la menor idea yo lo que sé es que se le gusta como vivo se le busca como si estuviese vivo hay hay una operación abierta en la guardia civil que se llama operación deseada en honor a decir que el único fin que tiene el único objetivo es encontrar a antonio inglés y en la la sección de localización de fugitivos de la policía nacional también está trabajando tiene un grupo trabajando en la localización de antonio inglés han hecho gestiones en varios países de sudamérica en eeuu en algunos países de europa siguiendo cualquier hilo que tenga una remota posibilidad de conducir hasta antonio inglés también hubo mucho debate con lo de los forenses también hay no sé qué opinión tienes allí hay una siniestra figura que es la de frontera si frontera se que ha hecho bueno pues pericias de parte de parte digo de las pericias de parte son las que se encarga algún alguna parte de un procedimiento no son las que hacen de oficio los profesionales de los jurados los forenses adscritos a los jurados ese ese forense frontera que ha participado en muchísimos casos mediáticos al final el único el único fin que tiene es cobrar dinero y que le paguen una parte con lo cual sus pericias entonces estar en ser interesadas yo creo que los forenses hicieron el trabajo que pudieron esos cuerpos sale como se encontraron con técnicas de aquel de aquellos años que son las técnicas que hay ahora evidentemente pero es que tampoco hay mucho más que los cuerpos de las crías sin entrar en detalles muestran una serie de torturas de heridas de señales que como he dicho antes coinciden con lo que relata el miguel ricardo y si esas dos cosas ensamblan bien hay poco más que decir no has tenido la oportunidad de hablar durante estos últimos años con ferrando garcía para saber si él sigue pensando un poco lo que hacía ver un poco al hace muchos años muchos 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 años no te puedo decir porque yo creo que la última vez que hablé con él ni siquiera le habían imputado todavía por aquel procedimiento crees que también se han aprendido muchas cosas también de este caso como en el otro caso hemos hablado de martel castillo yo creo que sin duda yo creo que primero fue el pistoletazo de salida para que españa entrase en la modernidad del crimen también españa entra en la modernidad del crimen con el caso alcácer no el último crimen de la españa negra es por turraco el primero de la modernidad es el caso alcácer no y aquello bueno pues sirvió para primero para como dijo aquel ministro del interior por fuera para que los experimentos hagan con gaseosa que los permisos penitenciarios se tuviese más precaución y más celo a la hora de concederlos a la hora de darlos después en cuanto a procedimientos policiales yo creo que las inspecciones oculares ya nada tienen que ver con lo que se hizo allí no y todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional desde entonces ha cambiado mucho no seguramente si portugal o si el reino unido irlanda hubiesen colaborado con mayor celeridad con las autoridades españolas ahora no estaríamos hablando de un antonio inglés que tenemos su paradero entonces todas esas cosas se limaron y se engrasaron gracias no sé si sobre el caso también crees que muchas incógnitas un poco más lo que se ha visto mediáticamente que realmente las que pueda haber hombre hay hay la primera incógnita donde es tanto en inglés evidentemente no y qué pasó si murió en las aguas de del mar del norte si murió después placidamente en una finca en sao paulo o si sigue vivo por ahí cultivando papaya no tengo ni idea esa es la primera gran incógnita y yo creo que hasta que esa incógnita no se despeje la herida del caso alcalde seguirá supurando esto creo que es así que va a ser inevitable que siga supurando esa herida mientras antonio inglés no conozcamos su paradero más allá de eso pues hombre yo creo que lo que pasó en aquel lo que pasó desde que son secuestradas miria antonio y deciré cuando van camino de esa discoteca cuando vuelven de la discoteca color aquella y la recogen en estos estos al menos estos dos tipos yo creo que está bastante claro por lo que contó miguel ricard no en esa primera confesión y es una confesión hecha digan lo que digan con todas las garantías procesales no hay en presencia de un letrado en un abogado bueno creo que lo que pasó allí está más o menos claro no las dudas vienen en lo que pasó después en como como si es cierto que se logró zafar de se logró salir con vida del sitio of playmuth o a lo mejor algún marinero del sitio of playmuth acaba por confesar que lo tiraron al agua cuando se pidieron cuenta de que era un asesino la última pregunta que te hago crees que podrá andar con él o va a ser complicado yo creo que si no está muerto si no murió en su fuga si se dará con él si murió en esos días va a ser muy complicado tener una evidencia no se han mirado huesos se han mirado cadáveres que han aparecido en las aguas en las costas irlandesas en las costas francesas se han mirado y se acotejado con el adn que hay de la madre de neusa de la madre de antonio anglés y no ha salido nada positivo yo creo que cotejar unos restos cadavéricos va a ser muy complicado pero sí que creo que si salió vivo de allí sí que se va a poder dar con él bueno manuel pues muchísimas gracias no sé si quieres añadir algo más si no ha sido un placer hablar contigo gracias por abrirme esta ventana a tu espacio muchísimas gracias a un abrazo gracias